¿Qué es una carrera que se llama Expedición Quebrada del Norte? Es la primera carrera que se hace en el norte del país dentro del calendario de la Asociación Uruguaya de Corredores de Aventura. ¿Expedición por qué? Porque es una carrera de más de 30 horas, o sea, una duración mayor a 30 horas, no stop. O sea, que del momento que se larga hasta que se recorre y se pasa por todos los puntos de control, el equipo no se detiene, o se detiene si lo planifica así para hacer alguna reposición de equipo o algo en los puntos de control. Es una carrera donde se compite en equipos de 4 personas, haciendo las actividades, y un equipo de apoyo en vehículo de 2 personas. Esa carrera pretendemos que participe no solo gente del exterior y del sur, como decía Juan, sino que participe en Tacuarenboenses. Para eso, la idea es como escuela, queremos enseñar y transmitir todas las herramientas que se precisan para poder participar. La carrera Aventura tiene 4 disciplinas obligatorias, que es remo, canoa o kayak, senderismo, la parte de a pie, la parte de mountain bike, y navegación con mape y brújula. Si se quiere andar en bicicleta, caminar o remar, dentro de todo, que más que menos todos lo han hecho alguna vez o se animan a alargarse. ¿Cuál es la difícil? Es saber navegar con un mapa o utilizar una brújula. Bueno, ahora ya vamos a empezar con Deriva Cero Series, que es una actividad en la que se van a editar talleres, que después vamos a brindar más información, talleres teóricos y prácticos, previos a cada una de esas 3 etapas que vamos a hacer en los meses de abril, mayo y junio. ¿Para qué? Para que todos aquellos que quieran o tengan interés en participar, o simplemente quieran aprender a usar una brújula, lo puedan hacer en esos talleres teóricos y prácticos. Y aprenden la herramienta más difícil o la que más le cuesta para poder participar en la carrera aventura. A su vez, esa carrera, Expedición Quebradas del Norte, tiene una carrera corta de 5 a 8 horas, justamente para los promocionales. Gente que de repente no está muy entrenada, pero sí quiere comenzar a introducirse en esa aventura, de decir, bueno, voy a correr estos desafíos y bueno, también van a tener esa oportunidad. Vamos a ir brindándose información paso a paso, pero ahora, como decía, apuntamos a Expedición Quebradas del Norte en el mes de octubre. El fin de semana del 14 al 16 de octubre, ya la tenemos asignada a esa fecha, para llevar a cabo ese desafío. Expedición Quebradas del Norte. También se fusiona con eso, poder poner en valor lo que es nuestra tierra, lo que son nuestras propuestas turísticas, en este caso naturales. Y bueno, Mario justamente ha estado recorriendo, ha estado conociendo lo que son las Quebradas del Norte de Tacuarembó y entendieron que era un lugar espectacular, un lugar con aptitudes y características ideales para este tipo de actividades. Así que bueno, como lo decíamos al comienzo, se abre una nueva etapa del turismo deportivo, se abre una nueva etapa del deporte, pero como siempre lo decimos, con todos los cuidados que hay que tener para preservar esto que la naturaleza gentilmente nos ha entregado. Muchísimas gracias nuevamente a todos, el mayor de los éxitos a Asimut, el apoyo desde todas estas direcciones y desde la Intendencia, para que estas actividades sigan creciendo y sigan surgiendo. Los talleres que Mario mencionó se van a dar, van a ser en este mismo recinto, vamos a estar comunicando luego en las redes los horarios y demás, pero bueno, en breve ya habrá más información al respecto de estas nuevas actividades.